Recaliente en Marichal al vestuario, Nacional con 10 y peligrosísimo tiro libre para el depo. Saque de arco de Ferreira, peinote le echea y mira todo lo que eso ocasionó. Se la llevaba Cantera, Marichal lo tuvo que cortar y el bolso con 10 y el depo. Con precioso balón parado sueña con abrir la cuenta, 20 y medio. Atención que el tiro libre frontal al arco, muy cerquita, muy cerquita del área. Rochetta acomoda la barrera contra su palo izquierdo. La barrera se ubica a la altura del punto penal. Romero para el zurdazo, Cantera para el derechazo. Frontal apenas volcado a la derecha, el tiro libre para el depo si fuera el centenario. Diríamos hacia la Amsterdam, transmite tuya y mía por el espectador. Dio la orden de armas y ahí llega Cantera al arco. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Deportivo Maldonado Marco Maximiliano Cantera! No lo grita él, pero lo gritan todos sus compañeros. Yo no sé si fue por afuera de la barrera. O la barrera definitivamente se abrió, pero esto sorprendió a Rochette. Y en 21 gana el depo Cantera de tiro libre, Deportivo Maldonado 1, Nacional 0. Minuto fatídico, minuto fatal para el Club Nacional de Fútbol por la expulsión de Marichal, por la ejecución de tiro libre perfecta. Por afuera de la barrera de Cantera, que tiene una calidad increíble, que tiene un talento puro, que lo ha demostrado en esta jugada. Le pegó muy bien, con mucha más dirección y certeza que con potencia no pudo en esta Rochette. Y Deportivo Maldonado empieza a dar la nota, gana 1 a 0 y tiene uno más. Un minuto decisivo, expulsión de Marichal, notable ejecución de Cantera. A primera vista me había parecido que había ido por adentro la barrera. No, fue por afuera, exactamente por donde podía pasar. Se metió contra el palo izquierdo, nada que hacer para Rochette. ¡Golazo de Cololó! Devuelve Reyes, la gana Ángel Rodríguez, presionado por el Torito. Igualmente con fortuna le vuelve a quedar a Ángel, que devuelve largo y ahora bien. Le va quedando a Camarda. Marcos acelera por izquierda, toca para Mir, mira atrás para Piri. Facundo con el balón, devolviendo para Matías Mir. Ahí está el debutante esta noche con el depo de buen partido hasta acá. Buena pelota al borde del área para Telexia. La bajó notable para Cantera, 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 Cantera. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Deportivo Maldonado, otra vez Cantera! No lo grita, pero explota todo el banco y la gente del depo. Gran jugada del Deportivo Maldonado, que mire. Arranca por izquierda, cambia para Telexia, que con unos ojos en la nuca, peinó para Cantera y este vio cómo salía Rochette, por eso la picó. Y picando lentamente la pelota, se metió en el arco para que el depo abra dos goles de ventaja en 44. Deportivo Maldonado 2, Nacional 0, doblete de Cantera. ¡Qué pedazo de jugador que sos, Cantera! ¡Qué animalada lo que ha jugado este primer tiempo, más allá de los dos goles! Deportivo Maldonado había fallado, eso le podía costar caro, no terminaba de ratificar y de poner el segundo, no termina siendo en un momento clave, cuando terminaba la primera mitad, un gol enorme de Cantera. La realidad es que también paga caro Nacional nunca haberse reacomodado en el fondo después de la expulsión de Marichal. Decidíamos que Nacional estaba arriesgando demasiado rápido, arriesgó, quedaron espacios, y dejarle espacio a Cantera es ponerse un revólver en la 100. Notable definición del jugador. Cantera la metió, entró así, pidiendo permiso a la pelota. ¡Golazo de Cololo! Y más pelotas para Nacional, pelota en el área, la bajaron y está. ¡Goles, goles, 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 goles! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional el colo! Juan Ignacio Ramírez prácticamente en la primera que toca. El centro llegó desde la izquierda por parte de Zavala. Si no vi mal, es Fagundes el que la baja al medio. Y Ramírez a lo goleador la manda a guardar. 17 segundos, tiempo, descuenta el bolso que sigue perdiendo. Pero ahora 1-2 frente al depo. ¿Cómo entrará a la cancha y en un par de minutos ser totalmente determinante? El colo Ramírez entró, hizo expulsar a Cayetano. El colo Ramírez entró, toca la primera en ataque y la manda a guardar. Así como había sido un minuto fatídico para Nacional del primer tiempo. Con expulsión y gol de Maldonado. Ahora es al revés. Expulsión de Maldonado, gol de Nacional. Se pone en partido, falta mucho. Esto puede salir para cualquier lado. En este partido parece que si hay expulsión en la juega siguiente, viene el gol. El colo Ramírez, otro predestinado. Termina mandándola adentro. Yo decía, si hace un gol Nacional antes de los 70, no pierde este partido. Quedaron en igualdad de condiciones, 10 contra 10. Veo difícil que no empate el equipo tricolor. Golazo de Cololó.